¡Hola! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, si es un video más detalle y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Plata... ...Sous... ...Nuzloc, no sé, algo pasó por mi mente y no pude decirlo bien. Continuamos donde lo dejamos, que fue un poco antes de entrar al Pozo Slowpoke. Y... 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 Y hoy deben evolucionar algunos Pokémon, hoy debe evolucionar Pepe y... y José, y José. Porque... porque... Eh... pues porque ya están a punto, ¿no? El otro día estuve diciendo que José evoluciona a nivel 12 y no evoluciona a nivel 10, pero... ...no sé por qué haya dicho nivel 12, la verdad. Eh... Y si no mal recuerdo, Pepe evoluciona a nivel 16, así que... ...estamos bien, vamos bien, vamos bien. Eh... Ya hoy forzosamente tiene que evolucionar José, de hecho lo que hice fue subirlo a... ...creo que le quedan 23 puntos de experiencia para subir a... ...de nivel y luchando contra el equipo Rocket, pues va a... va a acabar, ¿no? También tenemos el huevito que ya está a punto de abrirse, supongo. Vamos a ver los datos. Eh... sí, ya está a punto de abrirse. ¡Genial! Y también tenemos a nuestro querido... Eh... no, no es cierto. Ahí tenemos a... a... a Tony, a Tony, a Tony. Que por el momento no es verdaderamente útil, ¿no? Pero... ¡Ah! Pero... pero ahí está, ahí está. Es lo que importa, ¿no? Eh... bueno, vamos a bajar directo al Pozo Slowpoke. Me gusta este efecto que le dieron aquí. Se ve bonito, ¿no? Eh... y bajamos. Ese es el Pozo que está sufriendo. Aquí está Caesar, ¿no? ¿Qué cuenta, Caesar? ¡Hola, Zumbido! El guardia... el guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el Pozo al caerme en la espalda. Y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado. Vaya. Así que no puedo hacer nada. Zumbido, demuéstrales... De lo que eres capaz... De lo que es capaz un entrenador Pokémon. Pobrecito. O sea, debe estar todo jodido ahí de la espalda. Y lo giró ahí tirado así como... ¡Ayúdame! Bueno, eh... Creo que aquí podemos encontrar un Slowpoke. Así que voy a poner en primer lugar a... Sí, voy a cambiar tantito por... No, no, no. Por Pepe. Voy a cambiar a José por Pepe. Porque nos puede salir un Slowpoke. O un Subat. Así que esperemos que la suerte esté de nuestro lado. Bueno. No nos alejamos. Maldición, estaba de guardia. Me gritó. ¿Qué pedo? Se agarren team y... Me venía luchando el día. ¿Quién vergas el puto? No dije nada, pero yo sí entendí. A ver, ¿qué pedo, hijo? Team Rocket se saca al rato. Por favor. Por favor. Vamos a utilizar ataque rápido. Creo que esa es buena idea. Sí, fue buena idea. Foco energía. Sí, sí, sí. Vamos a pasarnos un poco rápido a las peleas. Porque la verdad es como que... Team Rata... Team Rata. Cambiar. Vamos a cambiar por José para que suba de nivel. Ya con este supongo que sube de nivel. Y no va a tener que ser... Camí, 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 camí. Así que vamos a sacar ahora otra vez a... Bueno, vamos a sacar a Temblores. Porque Temblores sigue en nivel 2. Así que debería evolucionarlo un poco. Porque... Y no me debería pasar del nivel... 16, si no mal recuerdo. Es el Pokémon más fuerte del siguiente líder de gimnasia. Que no se suena, pero es la verdad. 81 puntos de experiencia adicionales. Y 54. Subía de nivel ya. ¡Uh! José no va a subir a nivel 10. Team Rocket se lo va a hacer la próxima. Y va a evolucionar nuestro precioso José. Anda. José está evolucionando. ¡Wow! Me gusta mucho la animación de... Bueno, no, la verdad no. Me gustaba más la de... ¿Dónde era donde daban vueltas? Había uno donde daban así muchas vueltas y evolucionaba. Y era como de... ¡Oh, por Dios! Evolucionaba B-Drill. Sí. Que bueno, tampoco es como que digas... ¡Wow! Pero... Tenemos un B-Drill. Aprendí ataque furia muy bien. Bueno. Bueno, tampoco así que digas... ¡Wow! ¿No? Pero... Bueno, vamos a poner entonces en primer lugar a B-Drill. Y vamos a continuar con él. Con la caminata. Esa madre da miedo. O sea, imagínate que detrás de ti va a ir una pinche avispa. Ay, ya se me cago. Ya se me cago. Está feliz. José está dando golpecitos en la tripa. ¿Qué pedo? Esa madre me quiere comer. Ay, no podemos pasar por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Primer Pokémon de ruta! Que es un... Zubat. Es en serio. O sea, me pudo haber salido... Un Slowpuck. Desata tu furia. Desata tu furia, José. Yo sé que quieres desatar tu furia. Pudo haber salido un puta Slowpuck y me sale un maldito... Bueno, puedo evolucionar a Crobat. Así que eso está bien... Parcialmente. Porque la verdad tampoco es como que me agrade mucho a Crobat. Aparte se tarda mucho en evolucionar. Así que tampoco es como que... ¡Wow! ¡Wow! Eh... Dale otro y ya. Es más, dale otro más. Ya está ahí, güey. Ya está ahí. ¡Ya está ahí! ¡No! ¿Ya cuántos más, güey? ¿Ya cuántos Pokémon que mato así? Joder. Yo quería el Slowpuck. Me podía haber salido un Slowpuck. O sea, me podía haber salido un Slowpuck. Vamos a ver que aquí. Super Poción. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ya vimos que Vidril es hasta eso duro de pelar, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos dice esta tipa? No más colas. ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Proton? Pues, si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Ok. Si me lo pones así. No se quiere, hija. Vamos a ver. Eh... Prepárate para disparar al soldado de Team Rocket. Se saca el Tsubat. Ya demostramos que Hose puede contra Tsubat. ¡Ataque a Furia! Creo que le dé 5. A ver, vamos a adelantarlo. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! Se quedó casi. Supersónico. Y de nuevo. 1, 2, 3. Listo. Joder, este vidrio ya le está demostrando ser un buen vidrio. Eh... Y Kansi, vamos a cambiar por... Eh... Por Pepe. Que me urge que evolucione también. Eh... Vamos, Pepe. Y le hacemos Tornado. Así es. Tornado, Tornadito. Y yo creo que es un... No, bueno, no es un Tornado, sino ni de chiste. No te envenenes, no te envenenes, no te envenenes. Genial. Vamos a hacerle mejor ataque rápido. Creo que es un poco más fuerte. Porque es físico. Y según yo, Icons no tiene tanta fuerza física. Eh... Y... Ayer, ayer, ayer día, eh... Me puse... Estuve grabando un video de Pokémon GO. En el que me puse a evolucionar. A todos los Pokémon que tenía para evolucionar. Y... Estaba muy cool. Estaba muy cool. Creo que... No lo van a ver antes de este video, supongo. Porque, pues... Todavía no lo acabo de grabar así, digamos. O sea, no he terminado de grabarlo. Pero... Pero ya me falta poco. O sea, me falta hacer una pequeña secuencia y ya. Y... Y próximamente lo verán. Sube, puto. Qué mierda. A ver, otro, otro tipo. Rápido. Rápido que tenga prisa. Dejar de cortar las colas de los Slowpoke. Obedecer te arruinaría la reputación del Team Rocket. Me imagino al personaje de Psicoda. A ver, perro. Deja de cortarle, ¿no? Sube a Psicoda. Sí, puto. Y ya. Vamos, José. Vamos a utilizar ataque Furia otra vez. Oh, le bajó bastante, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿eh? Bueno, también la diferencia de nivel es amplia, ¿no? Eh, 85 puntos. Va a subir a nivel 11 hoy, ¿eh? Enviar a Zubat. Cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar por... No sé, por... Por Temblores, supongo. Eh, vuelve aquí. Sí, sí, sí. Temblores. Eres el mejor de todos. Y un Zubat. Vamos a hacer Lanzarrocas porque es tipo volador. Y aparte tipo veneno. Creo que también es débil al tipo tierra. 154 puntos. Estuvo muy bien. Enviar a Zubat. Vamos a cambiar por Larry. Y no sé por qué se está alentando el emulador otra vez. ¡Joder! Adelante, Larry. Yo sé que puedes con ellos. Eh, vamos a utilizar Asco. Así de un Asco supongo que se va a debilitar. Sí, eso era obvio. Enemigo debilitado. Puntos, bla, bla. Muy fuertes. Y yo lo sé. Yo lo sé. Por veces Lowpug. Pero sí tienen colita. Los hubieran puentado sin colita, ¿no? A ver, ¿tú qué tienes que decir, hijo? Protón. ¿Qué quieres? Tengo fama de ser miembro del... Ese era el miembro más retorcido del Team Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. ¡Ay, wey! ¡Ay, cabrón! ¡Está cabrón este, wey! Cuidado, chicas. Mira lo que pose tan sexy, ¿no? ¡Oh! Adelante, José. O sea, por favor, por favor. Ataque Furia. Ataque Furia. Y nuestro José va a poder contra ese Zubat. Un golpe crítico. Muy bien. ¿Qué tenemos que decir? Que este José, eh. Me está... Me está impresionando. Me está impresionando realmente. Supersónico falló. Vamos a utilizar de nuevo ataque Furia. Y yo creo que, pues, con este ataque Furia le gana, ¿no? ¿Dos golpes son más que suficientes? Sí, lo son. Golpe crítico. ¡Wow! Eh, debilitado. 91 puntos. Muy bien. Ya subió a nivel 11. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Nivel 11. Eh, Koffing. Sí, ¿por qué no cambiamos? Podemos cambiar por temblores. Vamos a cambiar por temblores. Eh, porque es tipo veneno solamente. Sí, solo es tipo veneno. Eh, Koffing. Mira, me encanta ese tipo. Está súper feliz todo el tiempo. En todas las ciudades encontramos ilusos que se ponen en nuestros planes. Estos güeyes parecen nazis o algo así, güey. Me dan miedo al chile. ¿Para qué te digo que no? No, mames, no. No, lo resistió. Ok, entonces, ese no va a ser verdaderamente útil. Vamos a sacar a Larry. Y con Ascuas le tiene que ganar. Ven aquí, temblores. Adelante a Larry. Sí, 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 sí. Koffing utilizó placaje. Le va a bajar. ¿Cuánto le bajó? 5 puntos. Ascuas. De unas cuas tiene que debilitarse, ¿no? Ah, bueno, bueno. Le bajó... Dos cuartos... Dos tercios de vida, perdón. Eh, ¿qué entra a meterse en nuestros planes? Ah, ja, ja. Me gusta eso de la animación que ponen ahí. Y adiós, Koffing. Koffing debilitado. Larry gana 145 puntos de experiencia. Y temblores 217. Muy bien. Y a nivel 13. Ese es perfecto. Hemos ganado el ejecutivo Proton. Ja, ja, ja. Uf. Es... Ah, no alcanza a leer. Puta mierda. Ja, ja, ja. Joder. Eh, Proton. Sí, el Team Rocket se disolvió hace tres años. Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. Ja, 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 ja. Oh, qué risa tan malvada tengo. Y ahí viene nuestro querido César. Camina más rápido, anciano. César, muy bien sumido. El Team Rocket ha oído. Ya estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. Ah, qué lindo. Me ahorra todo el viaje. Eh, deberíamos abrir a Togepi, ¿no? Eh, como decía el chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace tres años. Pero ahora he vuelto a la escena y tengo que... Y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Zumbido, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokeballs para ti. De momento, puedes quedarte con esa que tengo aquí. Has obtenido una Rapid Ball. Oh, muy bien. Ese me sirve para Suicune, ¿verdad? Eh, pues sí, de Pokeballs. Oh, sí. No sé qué Pokemon son Rapid, la verdad. Tienes un Munguiri y Baleta. Era una Pokeball. Eh, no sé. No sé de qué sé. No me acuerdo cómo eran. Eh, no tengo de Azules y yo quería de Aguan. Entonces, vamos a decirle que nos haga una Rapid Ball. Sí, sí, sí. Oja, me pica. Ya. Eh, sí. Ya sé. ¿Quién es el número de teléfono del abuelo? Eh, sí. Eso me va a perder. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Quieres saber cosas sobre Bunguiri? Llámalo a mi abuelo. Guajo, guajo. No quiero. Qué pedo. Después te pareció vidrio, güey. Me dio miedo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Podríamos. Bueno, tenemos que entrar de todos modos al este. Y podríamos enfrentarnos contra los tipos esos. Pero, pero, pero debemos abrir el huevo también. Porque ya es tiempo también de que se abra, ¿no? Ya está haciendo ruido. Se está a punto de eclosionar. Le deben faltar poquitos pasos. Vamos a pasar primero al centro Pokémon. Y ya después del centro Pokémon hacemos nuestro recorrido para que se abra el huevo. Ay, Dios. ¿Escucharon eso? Eso fue mi voz cansadita. No sé por qué. Eh, sí, sí, sí. Tú, 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 tú. Qué bonito, qué bonito. Este equipo no ha recobrado la energía. Yo lo deseo. Cuando quieras. Yo volveré en un rato, señorita. Yo se lo prometo. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar en la estrategia también. Nuestro toque de pie es tipo normal, ¿verdad? Eh, pero tiene ataques psíquicos como paranormal, ¿no? Sí. Entonces, nos va a servir. El problema es que el huevo se abre a nivel 1 en este juego. Entonces, llega a ser un problema. Eh, no sé qué más. Nuestra estrategia puede ser utilizada a Larry, obviamente. Larry le va a ganar tanta metapod como a Kakuna. Creo que tiene un Kakuna, ¿no? Y un Scyther o un Caterpie, no me acuerdo. Bueno, sé que tiene a Metapod y a Scyther, pero no me acuerdo si era Kakuna, Vidril, Kakuna. Eh, Widl o Caterpie o algo así. Eh, Tony, pues no nos va a servir de mucho porque es tipo planta y se lo van a joder los insectos. Pepe sí nos funciona porque es tipo volador. Y temblores también porque es tipo roca. José es como que muy interno. El Arry es el más efectivo. Eh, toque de pie supongo que no puede hacer mucho. Así que, bueno, vamos a dar nuestras vueltas. Corra, corre, 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 corre. Corramos, 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 corramos. Se tiene que abrir en poco realmente, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que con ese tipo no he luchado. Así que si voltea justito cuando, cuando vayamos pasando, pues va a ser un problema. Bueno, no, no va a ser un problema. ¿Qué puede tener? Es un montañero, un Yedl. Quizá. Y es más dos Yedl. A ver, ya, ábrete, maldito huevo. ¿Por qué no se abre el huevo, joder? Oh. No, no se quiere abrir el huevo. Pobla, salia, muy bien, muy bien. ¿Cámara huevo? O sea, hasta te estoy pasando rápido para que te abras. Oh, sí, no hemos luchado contra ese tipo, eh. Eh, sí, 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 sí. Bueno, no sirve de entrenamiento, eso está muy bien. Eh, montañero... Luis. Oh, qué bonito nombre. Eh, montañero se saca el Yedl. Y yo saco a Jose. Obviamente a Jose no le va a hacer nada. Le va a hacer lo que el viento, joder. Eh, empezó a llover. Vamos a cambiar por... Por Larry. Eh, sí, que le hagas, pues. Vamos, Larry, vamos, Larry. Yo confío en ti. Eh, asco. Sí, 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 sí. Chapote lodo. No me interesa tu chapote lodo. Dale más, dale más. Hijo de perra, sí lo bajó bastante. Riso defensa. Huele a quemado. Por aquí huele a quemado. Eh, con el siguiente se debilita. Genial. Muy eficaz. Uh. Yo he debilitado 85 puntos. Va a subir de nivel, obviamente. Y creo que aprende Roda Fuego. No. Eh, no me acuerdo en qué nivel aprende Roda Fuego. Pero ese es un buen ataque, la verdad. Montañero enviará a Macho. Ah, Macho. Podemos utilizar a Pepe. A Pepe. Y Pepe le va a ganar porque es un bonito Pidgey con Tornado. Con Tornado. Te tengo que decir que Pidgey es uno de mis Pokémon favoritos de primera generación. Porque es muy bueno, la verdad. Pidgeot. Pidgeot es un muy buen Pokémon. O sea, hay que saber utilizarlo. Eh. Oh. Pensé que iba. Pensé que iba a baile. Policioso no nos hace mucho. No nos hace nada realmente. Sigo lloviendo. Yo lo hace ya. Ya sé. Tornado. Y con el siguiente Tornado obviamente se va a debilitar. Debilitado. 165 puntos. Muy bien. Nivel 14. Me faltan dos niveles para que evolucione este cabrón. Sí. No me importa. No me importa. No me importa. No. No quiero. No quiero. No. Como quieras. Dicho lo cual mejor. Blah, blah. Callate, perro. Bueno, en vista de que no se abre el huevo. Porque según yo ya se debió haber abierto, ¿no? Maldito huevo. Eh. Está haciendo ruidos. Está a punto de eclosionar. Sigue igual. Sigue igual. Eh. Wow. Eso lo hice el 6 de octubre. Hoy es 21. No manches. Y este video. Quién sabe cuándo lo van a ver. Vamos a ver. Eh. Vamos a entrar al. Al. Al gimnasio. Vamos a ponerle en primer lugar a. A Pepe. Que me. Que necesito que suba a nivel. Y. 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 Eh. No sé cuántos. ¿Cómo se dice los que están con él? La Calle. Supongo que en la Calle. No sé cuántos la Calle haya con este tipo. A ver. Ah. Me choca este puzzle. Me lo pone muy difícil, ¿no? O sea. Muy. Nos vamos a enfrentar contra este tipo. Un cazabichos. Te habéis manejado en la telaraña como. Con la soltura de un Pokémon bicho. Veamos si sabes apreciar. El resto de sus encantos. Me encanta. Son tipo bicho, tío. Eh. Suso. Suso es un nombre. ¿En serio? ¿Alguien se llama Suso en el mundo? No creo. Eh. Tornado. Le sacamos dos niveles. Tiene que valer. Madre ese Caterpill. Además de que es súper eficaz, ¿no? O sea. No me fue. Sí, sí. 135. Muy bien. Esto va a ser fácil. Cambiar de Pokémon. Huevo. No. Qué pedo. Qué pedo. No, no, no. No quería cambiar a Tornado. Y. Con un Tornado se va a habilitar Widdler. Obviamente él se debilitó. 133 puntos. Sube a nivel 15. Oh, qué bonito. Eh. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, tío. Vamos a regresar. Vamos a hacerlo rápido porque me estresa a esa maldita araña. Y. Supongo. A ver. Este va a subir por aquí. Va a subir. Y va a llegar por acá. Entonces mejor voy a tomar este porque va a subir así. Va a subir así. Ok. Entonces es el de la izquierda. Eh. Sí, ¿verdad? A ver. Sube. La vuelta a la izquierda. La derecha. Sube. Se va por la izquierda. Y llega así al origen. Sí, muy bien. Vamos a pelear contra este tipo también porque necesito puntitos de experiencia. Eh. Los tipos de hecho evolucionan muy rápido. Sí. Esas son. Son buenas porque evolucionan más rápido que cualquier Pokémon. Pero. Pero también no menos. Ok. Qué jodido. Un Pokémon Gold. Necesitas en cuenta tus caramelos. Necesitas menos para evolucionar a Pidgey. Bueno, no se necesitan los mismos, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Ah. Nivel 7. No me voy a dar tantos puntos como yo quiero. Kakuna. Seguir luchando. A ver. 9. Joder. Era para que me sacaras buenos Pokémon. Eh. Vidril. Seguir luchando. Dime qué es nivel. Ah. 12. Muy bien. Tornado de un tornado tiene que debilitar. No. No se debilita. Joder. Qué tipo es Vidril. Ya se me olvida. No lo había visto, ¿verdad? Tataquio Furia. Y. 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 Con el siguiente tornado se debilita. Muy bien. Me tiene que dar bastantes puntos. 408. Oh. Sí. Subió de nivel. Va a evolucionar. Va a evolucionar. Vamos a ganar al cazabichos. Tito. Vamos a la próxima, Tito. Ah. Entonces se evoluciona a nivel 18. Hijo de perra. Bueno. Vamos a ver qué hay enfrente. Más cazabichos. Ya no puedo subir más de nivel a. No. 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 Es que ya no puedo subir más de nivel a. A Piggy. A Piggy. Ya no lo puedo subir. Es una pelea doble. Oh. Y me encantan las peleas dobles. La verdad. Me gustan mucho. Eh. Sí. Gemelas. LadyBuy. Y Spinarak. Pepe. Ya valieron. Hijo. Es que. Es que. Es que. O sea. Por favor. Eh. Tornado a este. Y. Ascoz al otro. La riuso. Ascoz. Adiós. Spinarak. Obviamente. O sea. Esperabas ganarme. En serio. Ah. Qué fue sonido hace. Mediasco. Sentí. Sentí. Sentí ñañera. Si ya son 20 minutos de video. ¿Tan rápido se va a pasar 20 minutos de video? Joder. Y no se abrió el huevo. O sea. Entiendes eso. No se abrió el huevo. Es muy eficaz. Pero no lo. No lo mata completamente. Vamos a utilizar a. No. Espera. Sabes qué. Salir y salir. Vamos a cambiar de pokémon. Vamos a cambiar por. Por. Temblores. Ah. Están saliendo gallos. Y vamos a utilizar las cosas con este. Con la idea. Temblores. Solo acepto de presencia. Y listo. Ascoz. Estuvo muy bien. Ganamos. Ganamos. Vamos a regresar. Vamos al centro pokémon. Y lo dejamos ahí. Porque ya. Ya es hora de terminar el episodio. Eh. Ah. Está fácil ese plus. No nada más es cerrar este. Ah. No es cierto. Es cerrar el rojo. Oh. Interesante. Bueno. Vámonos. Y. 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 ¿Qué más? Estúpido huevo. No se abrió hoy. Yo ya quería tener a Togepi. Al menos para poder. Este. Levelearlo fuera de cámara. Pero. Para aparecer Togepi. No me quería dar ese gusto. Eh. Porque es buen pokémon. O sea. Es un muy buen pokémon. Solo. Solo hay que saber entrenarlo. Claro. Como a Pidgey. Eh. Te doy la bienvenida al centro pokémon. Se recuperará. ¿Quieres que se reponga? Sí. Ah. Eh. ¿Wizard? Eh. Bla, 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 bla. Vuelve cuando quieras. Volveré mañana, señorita Joe. Eh. Oh. Joder. Los glitches. Vamos a abrir el Pokédex. Jeje. Y lo cerramos y ya no va el glitch. Eh. A ver. Vamos a ver. Vamos a darnos la última oportunidad a Togepi para que abra. ¿Vale? A ver. Vamos. Corriendo. Vamos. Corriendo. Vamos. Corriendo. Vamos. Corriendo. Baja. Baja. A ver. Vamos. Vamos. Se tiene que abrir ya. Se tiene que abrir ya. Vamos Togepi. Por favor. Ábrete Togepi. Hoy no murió ningún pokémon. Eso es bien. Eso es bien. Nada. Solo se nos han muerto dos, ¿no? Solo Sasha y Ari. Qué triste. Pues lo sale así. Sí, 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 sí. Rápido. Ábrete. Joder. Estúpido huevo. No se quiere abrir. ¿Por qué no te quieres abrir, huevo? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Está haciendo ruidos hasta el punto de eclosionar. Esa me dijiste desde el inicio del capítulo. Bueno, lo voy a abrir fuera de cámaras y lo voy a leveler porque la verdad pues ya son 23 minutos de video y ya es demasiado, la verdad. Pero bueno, pero bueno, espera. Déjame que Pidgey se ponga en su posición. No, Pidgey, no me hagas esto. Ahí está. Eh, bueno. El próximo capítulo pues nos vamos a enfrentar contra el líder de gimnasio que por favor son tipo bicho, Scyther. El único problema va a ser Scyther, pero supongo que con Syndacruel, no con Syndacruel, con Larry, le vamos a poder ganar. Sí, porque no tengo ningún tipo eléctrico y... Ajá, sí, no. Y no, no hay ninguno que me ayude. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues déjenme un me gusta. No sé, suscríbanse al canal, recomiendanlo con sus amigos. Si quieren que le ponga su nombre a un Pokémon, pues déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.